Hola, hoy tenemos aquí un machete agrícola bastante, bastante bueno. Es un SOG que tiene una funda muy bien hecha y con tirador, la verdad es que es más cómodo para abrir, y colgador para llevarlo en el cinturón. Y el machete, que tiene 30 centímetros y medio de hoja, anodizada de negro, está muy afilado, y la sierra que tiene aquí en el lomo es funcional. No sirve para tirar pinos de un metro de diámetro, pero para ramas y eso, agarrándolas, con estas sierras se pueden cortar ramas con mucha facilidad. El puño es de goma, con un agarre bastante bueno, bastante ergonómico, también le ayuda bastante esta curva que tiene aquí, y luego en el pomo le asoma la hoja para usarla para golpear. La hoja es de 3 milímetros y medio, que para este tamaño de machete está bastante bien, y su precio es de 57 euros.